Yo no comprendo al mundo de su farsa y mentira no comprendo las cosas de esta la humanidad Vivo preso en las redes de su eterna locura y en este loco mundo yo soy un loco más Luché por un cariño hasta lograr que muera El motivo que tiene a mi vida valor Al lograrlo ha llenado, se encuadró mi destino Se torsío mi camino y perdí su calor Luché por un cariño hasta lograr que muera El motivo que tiene a mi vida valor Yo no comprendo al mundo ni su farsa y mentira Y en este loco mundo yo soy un loco más Ay, yo soy un loco más Gracias por ver el video Gracias por ver el video